Tú sabes, con nosotros no vas a correr. Básicamente convocamos una conferencia de prensa en AT Capital para hacer públicos los hechos lamentables que se vivieron en la sede nacional de nuestro sindicato en el día de ayer. Fuimos convocados a un plenario que no tenía temario por la Secretaría General y al llegar al lugar nos encontramos con una banda de barras y patovicas que intentaban limitar el ingreso de los delegados. La verdad que esto se inscribe en una cantidad de prácticas fraudulentas que está llevando adelante la Secretaría General. Tiene que ver con la CTA liderada por Pablo Michelli. Tiene que ver con un paro que entre gallo y medianoche anuncian por los medios y después quieren que el plenario avale. La mayoría de nuestros compañeros ya se han manifestado en otras ocasiones. Nosotros no estamos de acuerdo con un marco de alianzas que tenga que ver con sectores que han entregado a los laburantes y han entregado patrimonio a nuestro pueblo y a nuestra nación. Así es que queremos dar el debate, queremos que se respeten los cuerpos de delegados y queremos hacer pública esta situación porque no queremos que los sindicatos salgan en los medios por hechos de violencia. Nosotros creemos y creemos que los sindicatos tienen que ganar en debate, tienen que ganar en democratización para estar a la altura de esta historia. Nosotros lo que creemos es que Michelli y Matassa, que es el secretario general de AT Capital, armaron todo este escenario precisamente porque sabían que el plenario que convocaron para refrendar la decisión de Michelli de hacer un paro y una movilización el día 26 de agosto, iba a perder en ese plenario precisamente porque nosotros expresamos la posición mayoritaria, entonces fiel a su política de vaciamiento del sindicato, contrataron grupos de choque que impidieron nuestra participación. ¡Gracias!